Antes de que comience el vídeo os recuerdo que muchos de los vídeos que suba o directos que haga no se van a notificar, por lo tanto os recuerdo que no solamente hace falta suscribiros sino también activar la campanita ya que si no, no os va a llegar ninguna notificación de muchos de los vídeos que suba Dicho esto, ¡Disfrutad del vídeo! ¡Hey! Buenas a todos, aquí WillRez, comentando si de vuelta con un nuevo vídeo de Clash Royale ¿Cómo ha sido chicos? Estoy aquí, preparado para abrir hoy muchas, muchas, muchas gemas ¿Por qué? Pero bueno, porque ya estamos casi a nivel 12, estamos a esto ya de subir a nivel 12 Creo que ya va siendo hora, acabo de sacar la bruja, está desplendido justamente hasta este momento para la bruja nocturna para abrir unas cuantas, bueno, yo creo que voy a abrir todo, o sea, todas las ofertas, voy a abrir todos los cofres todo lo que podemos abrir, lo vamos a abrir y a ver si con esto consigo tener ya muchas cartas al máximo que me queda el caballero, es la carta que tengo más cerca y el resto tengo que subirlas es decir, tengo un montamorcos todavía de nivel 9, es decir, tengo que subir las cartas especiales por lo menos a nivel 10 y también subir todas las comunes, lo suyo sería a nivel 13 las tengo prácticamente todas al 12, así que creo que ya va siendo hora para poder plantarnos por ahí ya digamos que luchar contra los que están con las cuentas hasta arriba, así que bueno dicho esto, vamos a ponernos a su nivel, a ver si tenemos suerte acabo de abrir sin querer un cofre, y lo he abierto un cofre de estos super mágicos y me ha tocado un mago de hielo, así que bastante bien, la verdad, no me voy a quejar dicho esto, vamos allá, vamos a empezar con el cofre gigante, vamos a abrir primero este cofre vale, os parece bien, venga, vamos allá se viene, ojo, se viene la apertura, ya está todo comprado, vale, que me había pedido los datos 2000 de oro, que lo vamos a necesitar sí o sí, vale, caballeros, me valen espirio de fuego, no me valen para nada y 32 valquirias, bueno, ahí está, poco a poco las vamos subiendo muy bien, no está mal este cofrecillo, y nos llevamos además, 1200 gemas dicho esto, vamos a por el siguiente vamos allá, compra lista, no sé por qué me ha vuelto a pedir los datos, pero ahí vamos, por cada like que deis, una carta legendaria que os tocará a vosotros también eso sería lo típico que diréis, oye voy a probar, uy no me ha salido legendaria, no ha sido culpa mía una curación, 32, faltan todavía muchas comunes, faltarán las especiales ahora más valquirias y clones, bien, 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 sin duda con eso llegaremos ya fácilmente a las 5000 copas que bien, que suerte, vale, íbamos allá chicos, valor por 4, cofre súper mágico, ahí estamos ojo, ahí está, ahí está, ahí está, 5000 de oro, 250 bombarderos, bárbaros de élite, hornos esto sí que me hace falta subiros a nivel 10, baby dragon, no hay legendaria, 80 torres, de verdad a ver, tengo la torre al 1, de verdad creéis que necesito más, es que de verdad eh, ojo sí que hay legendaria vámonos, mago eléctrico que además le acabo de subir a nivel 4, y lo tenemos ya, como acabáis de ver la primera para subir a nivel 5, nivel máximo de cartas legendarias, wow, increíble, tengo ya el mago al 4 eh muy buen cofre este, baby dragon, hielos que no los uso para nada, pero bueno, y hornos, vale, me ha gustado y tenemos 55.000 gemas para abrir, ahí vamos, que comience el opening, uff, vale, 5000 de oro, está bien vamos poco a poco subiendo oro, golems de hielo, recolectores, también tengo que subiros a nivel 10 flechas, me dan un poquito más igual, la verdad, pandilla de duendes, a nivel 13 va a ser muy top, la verdad bien, choza de duendes, con la cantidad de videos que subo yo con la choza de duendes, eso sí que me viene bien esto sí que me viene bien, muy bien, muy, muy, muy bien, y la última va a ser, como sea la bruja, leñador bueno, ahí está, a ver si me toca una bruja, por lo menos, a nivel 3 sería lo suyo, a nivel 2 creo que, más o menos se puede hacer algo en copas, la verdad, pero bueno, vamos allá, a ver curaciones, que lo tenemos ya prácticamente al nivel, muy bien, flechas otra vez arietes, ojo eh, que la puedo subir a nivel 9 y camino del nivel 11, del nivel 10 que estamos, del 11 algún día vale, siguiente, más bárbaros de élite, siguiente, muy bien recolectores, y ahora pueden tocar oh, el minero que se viene antes de las cartas épicas, ostras que bien, mola que yo toque, que toque las cartas legendarias, a veces no tan, no tan al final, y que toque digamos que, a lo mejor la segunda, la tercera, creo que debería ser así para que la gente no contase las cartas, creo que estaría bastante bien, por favor, babies dragon, verdugos, golems, todo esto me vendría bien espejos, espejos precisamente no, cago en todo, nos estamos teniendo mucha suerte con las épicas, y realmente son las que más me interesan épicas, son, vamos, 100% en lo que me centraría yo, porque es lo que más me interesa, vale, siguiente 5100 y pico de oro, vale, golem de hielo, podemos tener golem de hielo, cañón, estos si que los quiero, los esbirros y la horda de esbirros ca, oh, casi los caballeros, casi, casi que están, vale, gigante, está bien, muy bien, me encanta, curaciones, 90 curaciones, 90 curaciones muy bien, 24 brujas, sí, no uso la bruja para nada, de hecho creo que es la carta que tengo más avanzada para subir a nivel, eh, 7, ay, 24 brujas, mmm, mmm, vamos allá, por favor, necesitamos, sobre todo, épicas, golems, vale tribos que te las tendría que subir también a nivel 10, eh, párbaros de elite, tengo que tenerlos ya casi a nivel máximo vale, espletillos de 1, que esto es, bueno, bolas de fuego, que las tengo bastante atrasadas también que bien, que bien, teslas, vale, ahora vienen las épicas, chicos, no, especiales, no, magos, no, vale, por favor, por favor por favor, chicos, vamos a pedir aquí, una petición, golems, globos, bueno, necesita mal, un globo al 7, tiene fin de hacer daño no tengo ninguna épica, ni a mitad de camino del 7, eh, o sea que, bueno, ahí va, a ver, vamos a ordenarlo esto por el, por calidad, vamos a ver un poco como lo tenemos, tenemos el canut, el lanzadardos, el canutos, vaya lo tenemos ahí, eh, a 150, que me quedarían, digamos que, unas 650 todavía, para tenerlo a nivel 10, que sería lo ideal el horno también, eh, el recolector, todas las prácticamente las tengo igual, es decir, el juego como que, no te da más de una que de otra la verdad, es lo que, lo que parece, de hecho, es que si veis, que está calcado uno y otro, me faltaría para el golem me gustaría que me tocase, vaya, y tenemos aquí la bruja nocturna, que molaría tenerla a nivel 2 molaría mucho, de hecho, tenerla a nivel 2, pero bueno, a ver si tenemos suerte y podemos, se viene, por favor, una bruja nocturna, una bruja nocturna a nivel 2, ya me serviría, la verdad vale, vale, lápidas, no me está tocando muchas legendarias, eh, bueno, sí, el leñador me ha tocado, 7 pecas no, cañones, 500 cañones, no vale, dime, aquí quedan, quedan especiales baby dragon, y me han tocado 9, si me faltan más épicas, vale, mira, oye, no, se me ha quedado pillada la cámara ¿por qué se me queda pillada la cámara? de verdad, ¿por qué? vale, da igual, vamos bien, 7 pecas, 9 lanzarrocas, y 9 baby dragon, me han tocado al final, una burlada de épicas, eh no me ha gustado este, este cofre, eh, vamos allá, con el siguiente vale, vale, por favor, eh, aquí tiene que haber legendaria y tiene que ser la bruja la bruja sería la leche oh, vamos, empezamos con épicas, me gusta que sea distinto, esto es buena señal bien, ejército de esqueletos muchas curaciones, muy bien también vale, bombarderos montapuercos, bien, no voy a tocar ni un montapuercos, de verdad creo que me faltan todas las comunes, eh, por favor que sean caballeros otro leñador otro leñador al leñador lo siguen subiendo y para algunos mazos es bestiar el leñador, eh, de verdad así que bueno, lo usaremos y a ver si conseguimos también subir a nivel 4 25.000 gemas, estos son 5 cofres más vamos allá, chicos necesitamos, sí o sí, necesitamos a ver lápidas, no no golem caballeros me primé la carta al máximo y me dan, me dan oro extra y ahora wow vamos veinticuatro guardias significa que bruja leñador, cuantos leñadores han salido ya, 3 leñadores de verdad la voy a acabar subiendo, vamos pero de cabeza la voy a subir a ver tengo aquí para mejorar, 100.000 para tenerlo a nivel 13 wow, wow, wow tenemos que abrir por cierto aquí el cofre del clan también, que lo abriremos y también tenemos, a ver dónde está, más cofrecillos para seguir abriendo chicos vamos allá, venga va va, se viene, se viene, se viene se viene, tiene que ser, tiene que ser oro descarga vale, ve, torres bombarderas torres infernales curaciones nos estamos hinchando a curaciones eh hordas de esbirros, me viene genial todas las épicas oh, usa hueso y están súper revoltosos eh, me están saliendo como las cartas eh, ballestas oye pues la ballesta 7 revienta lo que no se ha escrito eh muy bien nos quedan nos quedan 3 más vamos allá vamos allá, se pueden venir por favor una bruja solo pide una bruja puede ser que no haya brujas hasta que no sea el día de salida oficial de la bruja puede ser es decir, a ver mi objetivo el día de hoy era conseguir muchas brujas es decir, era gemear brujas por favor que sean golems mal barriles de duendes wow mago de hielo otro mago de hielo vale, ostras me está tocando un montonazo de legendarias eh oye, ¿cuántos barriles tenemos? barliles de duendes tenemos aquí a ver, a nivel de 3 50, tenemos 64 ostras, está bastante bien eh muy avanzado la verdad de hecho diría que es la carta que tengo más avanzada ¿no? el golem 66 vale chicos, a ver si nos tocan golems, sería lo ideal creo que el juego, por así decirlo, te lo da todo como de forma equitativa vale, uy que la carta me ha dado aquí cañón, me estoy hinchando a cañones eh bolas de fuego también nos estamos pillando un montón se me queda otra vez pillada la cámara me cago en todo vale ooooh vamos, vamos vamos, bien a nivel 2 me puede ir sirviendo eh me puede servir bastante y 25 clones, bien bien los clones, oye pues no es tontería eh el clon, con la bruja a telita, por cierto aquí un pequeño inciso que hace el clon cuando lo mejoras a más 1 el nivel épico clonado muy bien siempre tenía esa duda la verdad vale chicos se viene último cofre nos ha tocado una bruja, nos ha tocado por fin una bruja para que tenemos ya nivel 2 eh vale, avanzamos a nivel 3 sería la leche recolector de elixir muy bien el recolector choza de bárbaros ojo los hielos eh, casi a nivel 7 otro mago de hielo me han tocado ya 3 hoy muy bien, muy bien tendríamos a abrir para aquí acabar ahí estamos vamos me tocamos aquí una carta legendaria sería bastante espectacular duendes bárbaros faltan las épicas que pueden ser golems eh vamos, bien 4 golems, me van quedando menos me van quedando bastantes menos para subirla a nivel 7 que son los que quiero realmente pues chicos no ha estado nada nada mal, de hecho tenemos aquí nuestro ya tengo mi ya tengo mi primera carta al máximo eh, mi primera carta al máximo ahí está ahí está mi primera carta al máximo subo a nivel 12 subo a nivel 12, muy bien la verdad que bien que bien y tenemos de hecho si no me equivoco aquí un mazo con la bruja con la bruja nocturna que nos va a ir directito directito vamos a jugar, venga vamos a jugar a partir de aquí ya abrimos el cofre de de crear en otro momento en otro video, en el siguiente video lo abriremos vaya, porque hoy quiero probar estamos quiero probar este mazo que va súper bien de verdad he estado probando alguna que otra digamos que variación mmm no es lo que buscaba la verdad creo que con los pajarillos los murciélagos ya nos vale si tanqueamos con esto estaría bastante bien eh mmm mmm vale lo bueno del mazo de wallom es que sobre todo tenemos que aguantar un montazo de elixir de hecho llevo la variante del mazo que está probando y la única que me está sirviendo realmente pero que aquí no me lo creo me va a meter un bueno no nos va tan mal no nos va tan mal eh creo que acabo de liarla vale no, muy bien, muy bien por cuatro nos hemos parado seis vale falta el montacuercos me voy a olvidar de esa torre eh creo que me voy a olvidar de esa torre no le va a conseguir tirar del todo tengo aquí justamente el baby dragon para este momento a ver si me sobreviven los murciélagos vale me sobrevive uno realmente el objetivo es que sobreviven a dos murciélagos lo que más daño me hace de todo son los murciélagos de verdad eh osea está chetadísima chetadísima la bruja osea es de otro planeta lo chetado que está me está sirviendo una burrada este golem eh perdón este ahí estamos vale entonces ahora tendrán montapuercos a lo mejor no lo defendemos siquiera eh vale vale eso es lo que quería hacer yo vale vamos a ciclar ahora un poco por aquí vamos a tirar aquí un rayo y este tal no sería la mejor idea pero a lo mejor ahora explota y al explotar se carga estos dos y hacemos un poquito de daño vale le hemos dejado la torre bastante tirada me gustaría atacar ahora pero evidentemente efectivamente se va a venir se va a venir esto no podemos dejarle eh no podemos dejarle no podemos dejarle atacar vale eso lo va a tener que defender vamos a colocar aquí vale esto va por aquí creo que podemos defenderlo eh creo que podemos defenderlo bastante bien vale colocamos aquí esto vale buena defensa esta tengo que gastar aquí el tornado chicos aquí tiramos esto a ver si se viene vale tiramos esto por aquí me estaba como mareando este tío le voy a meter un golem delante y yo no quería meter un golem en los morros a nadie pero como te obligan te obligan se viene si 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 venga que te vas a dar la vuelta compañero allá vamos se junta todo al lado del golem además la verdad es que esta variante la de que es el mazo de que que subió malcaide espectacular o sea espectacular la bruja nocturna hay que aprovechar ahora que está súper súper chetada o sea la van a bajar sí o sí sobre todo más que la bruja los murciélagos y aquí andamos chicos quería no puede haber un video sin partidas ahí lo que digo es el cortillo de coronas que a lo mejor nos toca la típica carta aquí tonta un golem no una acción uy casi pues chicos vamos a dejarlo aquí espero que os haya encantado se me vuelve a quedar la cámara pillada porque me pasa esto espero que os haya encantado dejar un buen like lo agradecería muchísimo la verdad ha habido un montonazo de gemillas aquí y nos vemos en la próxima un saludo 3, 2, 1 ahora si lo abrimos perfecto chicos aquí me despido un saludo a todos y adiós